¡Suscríbete al canal! Cámaras de seguridad en cada esquina, vigilancia 24 horas y recintos completamente amurallados. ¿Qué es entonces lo que está fallando? Es que lo muestran todo. En las redes sociales, se han comprado un reloj de 5.000 euros y saben que tienen fútbol y aprovechan. Es que nadie está muy libre de esto. Y por eso nos reunimos con un experto que nos ayude. Este es el paradigma de lo que no se debe hacer. Mucha vegetación y mucha opacidad. Se prioriza el diseño de la casa antes que la seguridad. Eso es. Y no sabemos, no somos conscientes del daño emocional que sufres cuando eres víctima de una intrusión. Aquí tenemos otro ejemplo de una vivienda bien protegida. Varias cámaras además. Sí, orientando a cada zona. Vemos aquí una valla que permite visibilidad, con lo cual aquí el delincuente se sentiría vigilado. ¿Y todos estos carteles que avisan de que hay cámaras de seguridad disuaden? No disuaden nada. Ya sabes exactamente al poner ese cartel la tecnología que hay detrás, con lo cual es más fácilmente atacable. Urbanización es de lujo, pero nos encontramos un callejón sin ningún tipo de iluminación. Esto es peligrosísimo. Cualquier delincuente puede entrar aquí, saltar a cualquier vivienda y no se le ve. Con lo cual aquí no es efectivo ni cámaras ni nada. Una casa que es bastante cara, pero que no han invertido en la puerta de entrada. En la puerta de entrada. Yo lo rompo fácilmente porque no está protegido. Esto necesitaría un escudo de protección. En España se venden puertas blindadas y puertas acorazadas que resisten solamente tres minutos. Pero aquí el vigilante no ve nada. ¿Y seguridad privada ahí dentro de ese recinto? ¿Soy yo? ¿Usted solo? Sí, claro. Todo tiene que amar. No es nada efectivo porque no está viendo el perímetro de la finca. No vale para nada. Es placebo.